Posicionando capasso Posicionando capasso No sé que está hablando en italia 5 segundos y contando Eh, porque no me sale Ah vale, se me sale Estoy asustado No se me Ay Miguel Ahora Eso ahora no me sale Eh, no, no La línea esta de Cuando lanzas cosas Mira el Capcan dice, acabo de cenar y me está entrando hambre Con esta conversación, en cuanto hemos mencionado Tu semen, me han trabado Que salidillo Que saladillo Que saladillo o que salidillo Pusean, pusean No, no, no Come, come with me Ah, 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 ah Mute, mute Mute Joder, es que viene un escudo por aquí Colaba Blitz Blitz here Que pasa con los escudos, antes igual Fuce con escudos Voy, guiribas Toma Como me he distraído Got em Hay uno a la brecha, a la derecha Ya no Ah, thank you Andale, he brichado Literalmente he usado El guiri de cebo No nos vamos a negar Se lo podría haber dicho Pero Va a palmar el David Reforzando una trampilla En 3 Haced una encuesta Ah, me muero No me morí Salvado Fantástico Fantástico Hay ram Vamos a mirar Joder, que cámaras más buenas Joder Están de Twitch Están buscando la cámara de Valky Me quitaron la garra Pues no puedo recuperar esta Así que no puedo quemar Ahí va Y me llevé a una Ivana ¿Os noto a una Ivana? Bueno, pues la acabo de quemar De puta madre con un C4 Compenso Perfecto La cámara de la escalera la has puesto un poco mal A ver, tenía que poner las cámaras Claro Estás AFK David Así no se puede subir al champion No me da la vida Está fuera de Hatch Dos ahí, David Lo voy a subir O uno Si no los matas Por todo No me puse Ay Garage Oye, ¿Quién es Raider, por cierto? Raider es... La Thorn Que tiene un nombre de mierda Ay, tío, se va a ir de nombre de bot O sea, de hacker Creo que lo tienes que leer Letra por letra, David T N S Uno por Main P P Aquí, P5 P5 Tienes P5 Tienes P5 Tienes P5 S20 Oye, este llega un poco tarde a abrir la Hatch He's going to drop the Hatch One Main, one Hatch One Main, one Hatch One Main One Hatch, one Hatch Hatch, 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 Hatch Hatch, Hatch, Hatch Hatch, Hatch, Hatch Que call más de mentira, David Tío, yo pensaba que no sabía cual se había muerto Yo también, ¿Ode Hatch? Una casa de más de 10 millones de pavos Joder ¿Dónde están los monstruos? Ah, no, ¿Dónde está? No sé, ¿Dónde está? Mira, Scully Ray It's on CCTV CCTV Seguro no está así, ¿no? Sí ¿Dónde está Termitas? Bueno, vente, Maverick Vamos a liarla Ven, vamos Vente, va Está quemando Vente, Maverick 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 Eh, fuera Que tú eres Terma El que si te mueres se lías Bueno, voy Oh, eh, me queme Mira, ya todo se retrocuta Dale ahí, agachado Aquí, aquí, aquí Pero, ¿Qué haces? ¿Qué mata? Eh, me le mata P.M. en camino Me encanta el juego de Portugal Eh, no puse nada No, no, me ha matado de la puerta Me ha hecho run out de garaje Ah, te ha hecho run out Es de garaje, David Run out, cuidao Se me olvidó poner la crema David vive en la cañada real La habéis pillado Eh ¿Qué hace? ¿La llana? Está muerto, ¿no? Está herido Ahora se está reformando Ahora se está reformando ¿Cómo que va a ganear un Thatcher? Ya, ya ha calido A ver, realmente en rango alto y tal Thatcher sin más Depende del mapa Check this Espera, ahora, ahora Está en la puerta Oh, va One in garage Ok ¿Qué galletón me ha metido? ¿There hay one on red? Dile por el micro Behind, behind Se vuelve loco ¿Yo? ¿Yo? No, 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 no No, 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 no ¿Por qué me jodas al back sin las cargas, tío? Venga, whoop Casi Nah, que me ha hecho un red, bro Mal piqueado Mal piqueado Mal piqueado Sí Tío Oh Hay uno en el baño Bueno, en bathroom Bueno, señores Nos dejamos de morir Bien, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vamos a fingir que nos vamos ¿Cómo sabe que esto está pasando? Ese pavo me da que va cargado A ver, vamos a ver su tracker Tú sí que va cargado Bueno, he cargado estos No sé Me lo he inventado Son más malos que el atún A ver, voy con Jink Y tiene un win rate un poco alto ahí Para ser solo platino Bueno, es que hay gente, David, que mira cámaras Eso, entonces, por eso Luego estamos nosotros No, 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 no he mirado cámara ¿Qué ha pasado? ¿Desde dónde lo han matado? No sé, estaba mirando en ese ID He's upstairs Hay uno que está en... Sí Yeah Ah, no, Zami está muerto No sé Se complica Yo te digo si te vienen de bar Vale Sí, uno te va desde main Escaleras de main ¡Ay! Le gané el trade Pero me morí Por comerme la puta Zan Buah, ella solo tenía que esperar a este Que baja si lo mataba ¡Qué pena! Bueno Eh, eh, bathroom, bathroom Vas, bathroom Bathroom Pushing you Here, on Pinchu, ¿ok? On Pinchu Holding on Pinchu He doesn't know you are coming Now he hears you Yeah, he's watching there You prefire and you kill He's pushing, 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 pushing Nice Oh, one on stairs One on stairs, ¿ok? One on stairs, en Pinchu Holding the head glitch on stairs, ¿no? Bueno, voy ¿Te está ya? Que te digo que estaba... Estaba haciendo que las... ¿Pero qué haces ahí, David? ¡David! Estoy dándole kills al Giri Para que se motive, mancho Eh, me matan, me matan Me han hecho la mía, tío Qué vergüenza, qué vergüenza He hecho la... Sí, te he hecho la de tuya One is bottom The only one on side Va, para dentro, tío Se va a ir un poco Qué perro Eh, cuidado, Maverick Que te mata la... Frost de ahí ¿Qué es eso? ¿Para qué entra David en Lomo? Mira, para que entre uno de la Among Us Están holdeando desde el gimnasio ¿One on Gym? Para que entre el Among Us A ver si las lo carga... Sí, vamos a pulsar con las... Es muy bueno yo Eh, tenías uno, Miguel, a la derecha ¿Lo has visto? ¿Aquí? Sí, a ver... El gimnasio no hay nadie, team is clear Desde el lado de Ash, ¿no? Joder, tío, ¿cómo puede pasar eso? All right Oh, nice ¿Ves? Porque he dado los calls antes Esto se ha motivado, te lo he dicho One shot Y ya... Y ya hacer ahí una estadística Tiene mucho sentido, pero bueno Mal puesto este escudo, ¿no? Es que está... Sí, señor, porque eso nos ha muerto Se nos ha muerto Reder Reder, por retorno Por Maverick, ¿no? No, hay una brava Está en el rato Joder, ahí no bajo Háganme ustedes el favor de dejarla morir Hacen el agujero con Maverick No rompen las baterías Ahora sí ¿No? ¿No lo han ido a la derecha? ¿No? Hacen el baraje Vale, creo que hay uno abajo Hacen el termite El fíuser ahí Vale Que te he escuchado, Ternoyt ¡Pero si hay uno en side! Joder A ver Joder Hay otra en casa Oye, pero... ¡Eso no era! ¡Murde! ¿Alguno se murió? Me asusta porque le piqué a un Muppet, claro A mí también me pasaría ¿Quién tiene visita en casa? Esta semana Afk 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 Afk, ¿sabes? Away from Keyboard Mañana es viernes Dios que bien, ya empezó el verano Es que yo también tengo como un verano de estudiante Me gusta, me gusta Sigo trabajando pero trabajo muy poco Entonces... Magnífico ¿Cómo están en verano? Mejor caer debajo al aire Mejor caer debajo al aire Una bomba debe ser localizada y desactivada ¿Con qué caer, eh? ¿Qué demonios fue eso? A ver, Robinson cruzó Espera Por el otro... A ver, eso es Dale caña, a ver si pillamos a alguien Pero con el soplete a tiros no abrimos Hay uno, eh Hay un goloso ahí, yo le estoy viendo A ver si Puseis a sharon a bomba Agarra de caída, ok Si, es una agarra de caída Tienes que abrir arriba también Vamos a intentar echar abajo la pared Aunque esté electrificada Bueno No sé que te falta, mira, a ver Si quieres ir a brichear detrás, David Ahí está, bricheado Si quieres ir a brichear detrás, David Para meter presión Como veas Hay uno en rojas Hay uno en rojas Uno en red, creo que Le dejo aquí el defuser, ok Voy a dronear, cúbreme ahí Sledge, voy a ir a la derecha Sledge Sledge, voy a ir a la derecha A la derecha o a la derecha Rojas, rojas Ah no, right Right, sí, sí Rojas, rojas Es que no sé si hay uno en garaje Yo creo que sí, porque la zami está viva Mira, la está injured, voy Nos da tiempo, eh Lo he liado ¿Quién te ha dado? ¿Desde dónde? Llegar a llegar Vale, pues tres Dos Uno Vamos Están rojas El 3-2-1 Era para entrar al cabrón Ya, pero es que me han tirado de una zami ahí En el briche Madre mía Estoy motivando a vivir No! Has de solo Tres 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 Llegar a llegar A la derecha Tres 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 ¡Gracias!